A principios de los años 80 fue denominado el cáncer gay, porque en un inicio afectó principalmente a la comunidad homosexual. Pero muy pronto, otras categorías de pacientes fueron golpeadas por la enfermedad, tal como los hemofílicos o los adictos a la heroína. El 5 de junio de 1981, el Centro Epidemiológico de Atlanta, en Estados Unidos, alertó al mundo médico, insistiendo en la deficiencia inmunitaria de las víctimas. El virus se aloja en el corazón del sistema inmunitario, en las células, los linfocitos, que luchan contra las infecciones. El SIDA se manifiesta mediante infecciones a todos los niveles, encefalitis, neumonías que pueden afectar todos los órganos y que explican que durante los primeros años la sobrevivencia era en promedio de dos años. En 1983, un equipo de investigadores del Instituto Pasteur identificó el VIH, virus de la inmunodeficiencia humana. Pero la batalla tan solo comenzaba. Proveniente del centro de África, el SIDA se expandió a todos los continentes, en especial por aquello de los desplazamientos de la población y la prostitución. Sus dos vías de transmisión son la sangre y las secreciones sexuales. Sus víctimas han sido jóvenes del mundo entero. En el momento cúspide de la pandemia en los años 2000, dos millones de personas sucumbieron al SIDA cada año. Se descubrió que África estaba más medicalizada de lo que se creía, con una enorme frecuencia de pequeñas inyecciones y transfusiones con material que no estaba esterilizado. Paradójicamente y tristemente, hubo campañas de vacunación que pudieron haber propagado el SIDA. Hoy en día, los tratamientos antirretrovirales redujeron notablemente la mortalidad. Cerca de 38 millones de pacientes conviven con el VIH. Pero en la mayoría de los países, algunos ni conocen su estatus serológico e ignoran la enfermedad. Otros, incluso, ni siquiera son tratados.